La onda de primera vez está haciendo sus puntuaciones. Candidata número 2, Sasha. Candidata número 3, Rubi. Y finalmente la candidata número 5, Pamela. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Quién no pudo piñata? ¡Yo! ¡De la loca! ¡No me pudo piñata! ¡No te entiendes! ¡No me pudo! ¡Ok! ¡No me pudo piñata! ¿Me pudo piñata otra vez? ¡No! ¡Ok! Ya el cumpleaños se celebró el Friends. Así es que... Aquí están sus cinco candidatas. No es la cantidad, sino la calidad. ¿Ok? No hay que tener 20, ni 15, ni 10. Lo importante es tener cinco que quieran aprender y que quieran construir un futuro en el mundo del modelaje. No, perdón. En el mundo del transformismo. ¿Ok? El jurado calificador hoy ha sido inclemente. No vuelven la próxima semana. He dicho, paso cerrado. No me digas. Gracias, de verdad. Porque yo sé que lo que ustedes están observando en estas participantes, ellos lo van a aprender y están aprendiendo, están adquiriendo una descripción más para su vida. Y yo sé que de aquí, todas ellas, van a ser, en el futuro, grandes artistas. Muchos aplausos para estas cinco chicas. Quiero saludar a Infinity Chanté, que tienen que entregar la colera muy pronto en estos días. ¿Sabes? Vamos a ser rato. Vamos a ser rato. Vamos a ser rato. Les aplausos. Nos vemos en Holanda. No, nos vemos mañana. No, nos vemos más tarde. Qué cojones. Al rato, al rato. Ok. Exactamente, lo que vamos a hacer ahora es que el jurado qualificador, yo creo que ya está preparado, listo, decidido. Ha sumado, multiplicado, dividido, restado. Ha hecho todos los cálculos para decidir quién es la candidata que se lleva los 25 puntos de señorita Cover Girl esta noche. Porque se vestió rojo en el apuntado. ¿Qué va a la Cover Girl esta noche? ¡Tereza! 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 ¡Santa Teresita de Tasia! ¡Acá! Ahora, Sasha, será Sasha, la cover cover de esta noche, será Rubi, la cover cover de esta noche, será mi amiguita Violet, la cover cover de esta noche, será Porter Adams. ¡Lámela! ¡Tereeeza! 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 TE ceremonia ¡Interesta! 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 Señores y señoritas y señoritas del público, para la próxima semana me tienen que atraer más público, de lo contrario, no los dejo entrar. Porque los amigos están muy poquitos, necesitamos apoyo, necesitamos apoyo, necesitamos gallinas, necesitamos pago, bueno, necesitamos de todo aquí, pago, gallinas, vacas, corderos, para que vengan a celebrar con ustedes el desarrollo y el desenvolvimiento de esta niña. Mira, mira, ellos se juntan como si esto fuera mis universos, a mamboas, a mamboas, a mamboas, todavía no han dicho quién es de forma en el óptimo, pero dejen eso para finalitas, pero me están platicando para eso, me encanta, porque se meten en el papel de tierra. Bueno, tenemos el jurado calificador, para ustedes, ¿quién es la cover girl de esta noche? Señor presidente del jurado calificador, que quieran, a favor, señor presidente. ¡Pereza! 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 ¡ ¿Eres tú Rubi? ¡Dos puntos para Rey! Para mí indiscutiblemente Rubi Ok, ok público, yo quiero decir algo muy importante No porque ella haya ganado el puntaje de Covergirl significa que las demás chicas hayan sido las peores o las que no lo hicieron bien, lo hicieron muy bien todas lo hicieron muy bien, pero para nosotros es muy importante mirar ciertas cosillas de presentación, de visualización de proyección lo hiciste muy bien, las chicas las felicito muy bien, lo hicieron muy bien, sigan adelante esto es muy aparte independientemente de lo que es el concurso Exactamente el concurso es talento, simplemente estos 25 puntos que Rubi se acaba de obtener, se le suman a la puntuación de esta noche pero todavía nos faltan 3 noches trabas y caballeros, aquí no ha parado todo ahora lo que continúa es ¿Cuántas son? ¿2 o 3? ¿No? ¿4? así que no más ¿4 o más? ¿4 o más? ¿Sí? Yo necesito la plata Voy a hacer una competencia nueva, ¿saben? Se llama Chico Evolution así que todos aquellos que se crean chicos varones, bonitos, guapos aquí los espero para la competencia de Chico Evolution Chico ¿Qué se queda? Chico ¿o qué? No chicuela Chico